Todos los juicios que me han entablado a mí personalmente, yo no tengo nada que ver con esa familia Vargas Santa Cruz, con esa familia Vargas, que es la que compró el kit de la revocatoria y no sacó ninguna firma. ¿Es una persecución? Esta es una persecución política, una patraña, de un grupo de la Cámara de Comercio que dirige Jorge Vergara, que dirige Jorge Sánchez en Jaén, y de todos los grupos de poder económico que quiere que Gregorio Santos sea vacado o se vaya preso, forma parte de toda esta artimaña de los grandes grupos de poder. Yo nunca he torturado a nadie, nunca he perseguido a nadie, y no tengo nada que explicar en ningún tribunal judicial. ¿Quiere decir que no va a asistir, señor presidente? Tengo que estar obligado a asistir, pero debo rechazar y repudiar que me hacen perder tiempo cuando debo estar haciendo las demás tareas del gobierno. Señor Gregorio Santos, ¿qué conclusiones del día a día llegan en relación a la visita a las lagunas? La comisión que ha llegado de sacerdotes, enviado al padre Garatea por la Defensoría del Pueblo y también enviado al monseñor Cabrejos, más que por el gobierno, él ha dicho que viene por la Conferencia Episcopal y por la Iglesia, ellos han cumplido ya su papel de ser los que van a llevar la propuesta de Cajamarca ante el presidente. Eso ha sido todo, ellos sabrán exponer y hasta ahí llegamos. Todo ahora se traslada al presidente de la República, quien tiene que dar respuesta a lo que siempre le hemos propuesto. La suspensión inmediata del estado de emergencia, la sanción e investigación obstastiva a los responsables de los asesinatos de los compañeros de Mamamarca y Celendín, que tiene que de una vez por todas declarar inviable este proyecto, tanto social, ambiental y técnicamente, porque es un proyecto manchado de sangre. Y tiene que retirar la empresa, la maquinaria y paralizar todas sus actividades, porque este problema no está resuelto. Y ningún conflicto que no esté resuelto puede seguir trabajando como si no pasara nada. ¿Usted cree que Neumon Buenaventura hará caso a ella? Está obligada, está obligada la empresa Neumon. Tiene un enorme expediente, un prontuariado Neumon, y tiene que responder por ello. Y este proyecto lleno de sangre, lleno de conflicto, no puede continuar. Ellos tienen que ser conscientes de ello, a pesar que se sabe que el capitán no tiene conciencia. Pero están obligados a retirarse de la zona. ¿Quiénes tendrían que ser los negociadores finalmente por parte del estado para que puedan dialogar con el gobierno? Mire, eso, aquí no hay tema de negociadores. Aquí el tema es de respuesta concreta el presidente. Aquí nadie ha elegido negociadores. Hasta ahora no hay ningún lado negociadores de nadie. Pero en el caso de que se dé esos nombres que ha dicho el presidente Humala... Aquí hay cuestiones concretas. Este proyecto tiene que inmediatamente paralizarse definitivamente y retirar toda su maquinaria. La empresa Yanacocha. Tiene que suspender el estado de emergencia. Este proyecto, por donde lo miremos en todos los escenarios, es inviable. Y eso lo saben ellos. Hasta técnicamente el propio peritaje de ellos les implica que tienen que hacer todo un conjunto de correcciones que nunca han hecho. Y no pueden trabajarnos de cholitos, no pueden trabajarnos de personas ingenuas que nos quieren llevar a supuestos negociadores cuando no hay nada que negociar. Ellos saben que técnicamente y hasta socialmente este proyecto es inviable y le corresponde al presidente de la República resolver.